Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Estaba revisando, fíjese usted, Financial Times publica el día de hoy un perfil extraordinario de un médico, Sarah Gilbert, se llama ella. Ella es la que está encabezando, por parte de la Universidad de Oxford, está encabezando la investigación de la vacuna, que es una de las más adelantadas. Pues ella es una doctora, profesora de esa universidad también, y es quien lleva la investigación más avanzada. Pero hay un detalle muy interesante de ella. La primera prueba, en la fase 1 se inyectan, se prueba con animales. En la fase 2 ya tienes un grupo de humanos, un grupo reducido, pero un grupo de humanos en esa fase pues se escogen voluntarios, se escogen voluntarios. Y esa mujer escogió a tres de sus hijos, tres de sus hijos que seguramente serán mayores de edad, por supuesto. Ella está detrás de la vacuna, hay gente que la estaca. Hay que esperar a ver cómo termina, por supuesto, las pruebas, pero es una de las que mencionaba el día de hoy la OMS que va más adelantada. Es la vacuna de Oxford. Decía el día de hoy Tedros Adhanom-Jébreyesus, decía que son seis las candidatas más avanzadas y las que le están dando esperanza al mundo. Y él mismo decía, el representante de la OMS decía, que están en fase muy avanzada y es muy esperanzador. Dice que son seis las candidatas. Las tres primeras son de China, donde, por cierto, en China se utilizó también a elementos del ejército chino, que se prestaron como voluntarios para ya la prueba, la fase 3, la que necesita volúmenes mayores de personas que permitan la vacuna, la prueba. Las otras dos son estadounidenses, son Moderna y Pfizer. Y esta última es justamente de la médico que le estoy comentando, es la que lideran AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford. Le publica un perfil el día de hoy, le publica un perfil, pues el Financial Times se entiende, es la prensa, digamos, local. Se publica un perfil sobre ella muy interesante. Dice, en algún momento, dice, cuando Sarah Kielberg se enteró de una nueva y misteriosa infección respiratoria que se propagaba en China a principios de enero, inmediatamente se preguntó si se trataba de la temida enfermedad X, un patógeno previamente desconocido que causaría una pandemia catastrófica. La profesora de vacunas en el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford se había estado preparando para un evento tan trascendental. Su laboratorio había desarrollado tecnología para crear vacunas contra virus virulentos. Tan pronto como los científicos chinos publicaron detalles genéricos del nuevo virus, proporcionando un objetivo para el desarrollo de vacunas, ella se adelantó y avanzó a toda velocidad. Se llama, ella se llama Sarah Gilbert, ese es su nombre, profesora de la Universidad de Oxford y es el centro ahora de, pues, muchos, muchos perfiles porque, pues, bueno, ¿qué tal que pueda ser el próximo premio Nobel de Medicina? Bien.